Uno trae buena suerte, otro trae mal suerte. En este momento vamos a confiarle precisamente a la suerte en el bombo. ¿Quiénes serán los concursantes de la semana entrante? 871 865 1542 1.258 871 Remitida por Pedro Chana, calle Chile, número 14, Madrid 16 Y Fátima Valero, calle Julián Romea, número 3, Madrid 865 Remite Isabel Muñoz Sánchez, paseo del rollo, número 16, tercero A, Salamanca 1542 Remitida por A, Rollo, avenida Felipe II, 19, cuarto Sevilla, 13 Los remitentes de esas tres cartas, junto con María Luisa Andrada Mateo y Julio Casillafont, concursarán la próxima semana. 1.258 Esta carta se considera reserva y en caso de no concursar la próxima semana lo hará la siguiente. Antonio Gómez Abad, calle Monederos, número 35, Madrid 26. Habíamos hecho el sorteo de los próximos concursantes pensando que habíamos terminado con todas las parejas. En verdad faltaba la cuarta pareja. De modo que como la pareja B, que va ganando con 20.400 pesetas, puede no resultar vencedora al final, si esto sucediera, los que hemos llamado tendrían que competir con la pareja D. Vamos a ver qué tal lo hace la pareja D y de eso depende todo. La pareja D. Gracias. 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 Gracias.